¿Cuánto quieras? Buenos días a todos. Nuestra acción también es una de las que empezó hace ya bastantes años, luego se abandonó un poco y hace como cuatro o cinco años la hemos recuperado. Los miembros ya los ha dicho Vicente. Y entonces nuestro primer objetivo era consumar nuevos participantes en el envío de datos estadísticos a obtener. Como primer indicador queríamos conseguir este año al menos cinco repositorios más, pero realmente esto lo hemos dejado un poco en stand-by porque estamos más tempranos en el objetivo 3 que a los contadores. El segundo indicador era actualizar la información de la página web de Redium para que se pudiera utilizar como canal de comunicación con nosotros para solicitar el acceso a Opener y que pudiéramos ayudarles. Este objetivo está cumplido porque en abril Redium sacó su página ya renovada. Y luego el tercer indicador era seguir colaborando con Opener, con propuestas de mejora de sus rasgos, intentar mandarle más datos retrospectivos. Entre las cosas de Opener de este año, bueno, pues contaros que ya somos 16 repositorios españoles, dos de ellos no universitarios. En junio de 2022 se hicieron un webinar presentando un nuevo dashboard institucional que se llama Monido. Es un portal que ofrece datos sobre proyectos, financiadores, resultados y muestras gráficas de todos estos datos. Es un servicio bajo demanda que hay que solicitar y puede estar en abierto o restringido. Si queréis cotillear en el enlace donde pone Monitor Dashboard podéis buscar los repositorios que están y uno de los que está en abierto es el de la Comisión Europea, que se puede ver todo lo que muestra. La última actualización de datos que hizo Opener de los datos de los repositorios es de agosto de este año. Y en julio también hicieron otro webinar sobre los informes de Counter 5, que aún no los tienen, no están disponibles, sino con la versión 4. Y la principal mejora es que reducen los tipos de métricas de 5 a 4, que lo podéis ver en ese cuadro abajo. Y esto hace que los informes también se realicen de 24 a 16. El objetivo 2 era avanzar en el uso de Matomo con los sistemas de análisis estadístico en una instalación propia. El principal indicador que teníamos era elaborar un manual para la gente que quisiera tener una instancia de Matomo que supiera usarlo. Esa es la consola que nos ofrece Matomo y veis que es bastante gráfica y es fácil de utilizarlo. No hemos empezado todavía por el manual, porque la verdad es que este objetivo es el que tenemos un poco más retrasado. También tiene menos interés, creo, en general. El objetivo 3, que es el que os digo que estamos ahí realmente venidos, es colaborar con GECIL en la puesta de marcha de Matomo como sistema de estadísticas a nivel nacional. Teníamos dos indicadores que eran evaluar los sistemas, unirnos, o sea, unirnos, no, utilizar el sistema de Opener, los plugins que ellos han hecho para el envío de datos, que se ha descartado por parte de GECIL. Y el segundo era estudiar el sistema que ha desarrollado la referencia para toda Latinoamérica. La referencia utiliza todo ese software que veis ahí para recuperar los datos, recolectarlos, tratarlos y luego exponerlos, darles visibilidad. Los repositorios solo tendrían que ir al primero, instalar el Space Stats Collector. Veis en las pantallas, eso sería un registro de la referencia, aparece una caja con las estadísticas, no son datos que se recuperen a la vez del registro para que no tarden en presentarse y si quieres ver las estadísticas hay que minimizar en el cuadrito. Y luego ya muestra, pues en este último veis que muestra los accesos a través de la referencia, a través del nodo nacional, que es como funciona la referencia, y a través del repositorio. Los pasos que se han dado para llegar a este modelo, pues fue lo primero, fue una reunión entre la referencia y FECIL, en la que llegaron a un acuerdo de tres líneas de trabajo. Incluir el Space Stats Collector en los repositorios españoles, la línea 2, incluirlo en Recolecta, y la línea 3, visualización de las estadísticas en Recolecta. Este proyecto lo presentaron en una jornada de 15 años de Recolecta, que fue en mayo en Madrid, y que nosotros también presentamos todo el trabajo que habíamos hecho hasta llegar a este punto de colaboración. Bueno, después hicimos una reunión a tres bandas, la referencia FECIL y nosotros, se creó un grupo de repositorios piloto, en el que estamos Alcalá de Henares, U3M, Cantabria, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia. Había un caso especial, porque este software solo funciona, o funciona de momento, para repositorios FECIL con base de datos Postgres, bueno, pues en los repositorios que tienen Oracle no funcionaba. Entonces, se ofreció la Politécnica de Valencia que utiliza Oracle, hacer pruebas con la librería de Oracle. Por otro lado, también la referencia nos ofreció el que si encontráramos un repositorio que utilizara Invenio, el intentar adaptar este software a Invenio. Y luego, por su parte, la referencia, pues se está adaptando para Evelins, y también está haciendo la adaptación para DSpace 7 y DSpace 6, porque de momento solo funciona para los dos aves, ese alabajo del periódico de los datos. La situación actual, pues es que la UPC lo tiene instalado y ya está enviando datos desde hace unas semanas. La Politécnica de Valencia ya lo tiene instalado con la librería Oracle, pero tiene problema de envío con el volumen de los datos. La Carlos III lo tiene instalado y de lunes conseguimos hacer el primer envío de prueba. Y Canzabia y Alcaladinares están pendientes de instalarlo porque han hecho un cambio de versión de DSpace hace muy poco y entonces, pues lo tiene. Eso sería en cuanto a la línea 1. La línea 2 está terminada, Cepit ya lo tiene instalado y ya está enviando datos. Y la línea 3 de visualizaciones en la que se encuentran ahora mismo trabajando. En la parte de Invenio tenemos pendiente para la semana del 17 una reunión con la Autónoma de Barcelona y la referencia y nosotros para ver cómo podemos avanzar por ahí. Esto es una visión global de realmente lo que haría un repositorio, ¿no? Enviaría como a tres sitios. Uno sería el Matomo de Opener, otro sería la consola Matomo propia de cada uno. En nuestro caso de archivo, pues enviamos a una instancia que tiene el consorcio Matronio. Y por último sería enviar los datos a la referencia. Veis que todos usan Matomo. No es necesario usar los tres. Se puede poner uno, dos, los tres. Eso como se considera oportuno. Pero sí sería bueno sobre todo el de la referencia porque sería algo que ya parecería un poco en común. Y para los que no sepáis que es Matomo Analytics, pues es un software de análisis estadístico muy similar a Google Analytics. Con esas características y su principal ventaja es que los repositorios son propietarios del 100% de los datos. No se los pasamos a Google. Y eso es todo. Gracias.